¿De dónde sois? ¡De Bilbago! Muy bueno, muy bueno Hola amigos, bienvenidos a Marishi Explorer Hoy desde Motauros, en Tordesillas Acompañadme en esta aventura Vamos para allá, amigos Y en esta parte están los puestos de comida Entre otras cosas, porque veo allí que también hay tiendas ¡Pues a esperar! ¡Más calaveras mexicanas! ¡Hola! ¡Hola! ¿Estás haciendo una camiseta? ¡Muy bien! ¡Muy bien! La ciudad de Guadalupe ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Bien, bien! Bueno, muy bien, muy bien ¿Qué ha pasado? Agua, frío, aire Vaya, de todo, ¿no? Para que no os aburrieseis Exacto, sí, sí Bueno, pero la vida del motorista es así, ¿no? Sí, verdad Eso es, eso es Bueno, que lo paséis muy bien, ¿vale? Venga, gracias A vosotros, hasta luego, hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué mejor estáis de todo el campamento? ¿Debomado? También, pero bueno Con el frío que hay... Sí, 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 sí ¿Pasadlo bien? Gracias ¡Bien, para ver el ojo! Sí, 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 sí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hola ¿De dónde sois? ¡De Bilbao! ¡Ah! ¡Muy bueno, muy bueno! ¡Vasco, vasco, vasco! Somos de Sevilla y este está recogido Este es de Sausseo, este es todavía feo Esto es de la Coria Bueno, hombre Sí, esto es basura Una meta a Daniel Rovira ¿Cómo? A Daniel Rovira Ocho pedidos vascos ¡Ah! ¡Muy bueno, muy bueno, muy bueno! ¡Ay, mira! El Hugo de Barcelona ya no es ¡Ana del Betis! ¿Qué es el doceo? ¿Qué es el doceo? ¡De Bilbao! ¡De Bilbao! ¡De Bilbao! ¡No eres Calla, Vera! ¡No eres Calla! ¡Vivo la Torridá! ¡De Bilbao! ¡De Bilbao! ¡Vas, cariño! ¡Ay, mira! ¡Esquerra! ¡O sea! ¡Motauro y yo! ¡Motauro es la hostia! ¡Motauro en Andaluz! ¡Quieres decir libertad! ¡Que en gallego quiere decir lo mismo! ¡En gallego viene de ti! ¡Viva, Montauro! ¡Viva, Montauro! ¡20 aniversario! ¡Viva, Montauro! ¡Amprego! ¡Está en tosinto, lo presco, lo punto! ¡Viva, Montauro! ¡Viva, Montauro! ¡Viva, Montauro! ¡Viva, Montauro! ¡Muchas gracias! ¡Que lo paséis muy bien! ¡Gracias! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡A ver! ¡Ahí viene aquella banda! ¡Estamos en Bilbao! ¡Estamos en Marbella! ¡Ah, muy bien! ¡Es verdad! ¡Está al horno! ¡Muy bueno, muy bueno! ¡Aquí hace frío y aquí calor! ¡Muy bueno, muy bueno! ¡Muy bueno, muy bueno! ¡Muy bueno, muy bueno! ¡Muy bueno, Daniel! ¡Yo soy Marici Explorer! ¡Ay! ¡Pues yo soy el rato de Estados Unidos! ¡Del Motoclubo Ságuida! ¡Ah, muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Pues pasadlo muy bien! ¿Vale? ¡Claro! ¡Muy bien! ¡Pinning! ¡Sábanas de canela! ¡Una cosa! ¡No sé decir! ¿Qué tienes que decir? ¡Nada! ¡Pasadlo bien aquí! ¡Estupendo! ¿Lleváis muchos años viniendo a Montauro? ¡Sí! ¡Montones, ¿no? ¡Montones, además! ¡Vente, vente! ¡Vente! ¡El aniversario no! ¡Más, más, más! ¡Cuándo era pingüino! ¡La primera vez que yo vine aquí era pingüino! ¡Claro, claro! ¡Yo vine en el año 24! ¡La línea alta del frente del chiringuito! ¡Sí, sí! ¡No, vea! ¡Ahí pasan ya las penurias! ¡Lloviendo y llevando! Bueno, bueno, al final es la concentración de los amigos, de la amistad y el conocimiento. ¡Eso es! ¡Eso es espectacular! ¿Puedo decir una cosa sinceramente? ¡Sí! ¡Sin molestar! ¡Pero la puedo decir! ¡Si no ofendéis! ¡Si no ofendéis! ¡No, no, no! ¡Si no ofendéis! ¡A los que llevan el tema de la concentración! ¡Tenéis que coger un poquito de no cobrar tanto a los chiringuitos! ¡Porque los chiringuitos son parte del evento! ¡Lámalo! ¡Lámalo! ¡Y cobrar un poquito menos! ¡Porque si ellos no vienen! ¡No hay ambiente! ¡No hay ambiente! ¡Digo mi opinión personal! Pues ¿qué le ha dicho? ¿Qué le ha dicho? Para, te digo para vos, te iba a decir una cosa, te iba a decir una cosita. ¡Sí, sí! ¿Lo grabas? ¡Nada! Bueno, te lo digo ya. A ver. Hay malestar entre todo el mundo de allí. Conocemos amigos y hay malestar por eso de los precios, de lo que hay y tal. Hay un gran malestar entre todo. ¿Así? Yo creo que el año que viene fallarán muchos ciringuitos aquí. ¿Y qué es lo que ha subido? ¿La inscripción? No, no, no. El... No me refiero a lo que son los puestos. El precio que tienen para lo que ganan los chavales. Que tampoco hay muchos puestos ahí de todo. Me refiero, de ropa hay montones de ropa, hay montones de tal. Y la gente no gana. Entonces hay malestar. Vamos, de hecho, están desmontando un puestos ahí que nos acerca a nosotros. Y de los tres que había desmontado, dicen que el año que viene no viene. Ah, 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 ah. Me refiero. Sí, sí. Esta grabación va... Me refiero sinceramente de que hay que respetar el motero que viene porque el personaje se pone en la carretera, se juega la vida para darle ambiente, darle vida a un evento que se hace, se empezó a hacer con la buena forma de juntarnos. Y lo que no se debe de mezclar es el tema económico con la... Por la forma de... La vida del motero. No vaya a la cámara allá abajo, vaya a liar una gorra. Está con muchas cosas pero no lo quiero ver. El... Cuéntate, que te va a grabar donde muevas, coño. O sea, que se llaman Las Águilas. Las Váguilas. Con Z. Las Záguilas. Las Záguilas. Las Águilas. ¡Qué bueno! Mira, mira, mira. El Cataná, mira el Cataná. Mira, ¿cómo es? ¿Cómo se llama? Las Águilas de Saoceco. El mejor club mutero que hay en toda España. ¡Jajajaja! Dios puta, este... Es independentista, pero eres el Raoceo. ¿Eres un teléfono? ¿Eres un teléfono? ¿Eres un móvil para mí? Sí. ¡Eres un teléfono! ¡Jajaja! 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 El día... No lo paguen, no lo paguen. 12, 13, 14 de junio. María, estás en vista ahí. Escúchame, rata. Dale una pegatina. ¡Eh! Te lo olvidaba. Es que va repartiendo pegatina por todos lados. Vamos una pegatina, vamos una pegatina. Estás grabando ahora. Estás grabando ahora. Probando, probando. ¡Jajaja! El... 12, 13 y 14 de junio. Hugo, dile cuándo es la comentación. 12, 13 y 14 de julio en Saocejo. Es independentista, el hijo puta, y lo queremos ir a su casa. Dependentista y del Barça. Lo tengo todo para ir a la hoguera. Pero me da igual. Y del Betis. Apadrinado de Saocejo. ¡Ah! Está el cartel. ¡Ah! Muy bien, ya lo tenéis hecho y todo. Muy bien, muy bien. Pues ya está. Muy bien, estupendo. Muchísimas gracias. Amigos, aquí nos despedimos en la aventura de hoy. Gracias por acompañarme. Nos vemos en los próximos vídeos. ¡Hasta pronto, amigos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!